Soy Rubén Gil de Freitas, traductor de alemán inglés del Hospital Quirón Salud Torrevieja. Básicamente somos el nexo de unión entre el paciente extranjero que no habla español o lo suficiente como para entenderse en un entorno hospitalario y el médico, la enfermera, el auxiliar, el personalizativo que le está atendiendo en el momento. Estamos en Torrevieja, entonces es una zona donde viven muchos extranjeros o bien todo el año o pasan en largas temporadas y vienen a nuestro hospital muchos de ellos porque saben que hay el servicio de traducción. Mi día lo empiezo sacando el listado de la planta, de los pacientes ingresados, sacando el listado de los pacientes citados en consulta. Una vez hecho esto lo que suelo hacer es revisar el correo electrónico, que es una vía de comunicación para muchos pacientes y luego pues ya empieza lo que es el traducir. Traducir en el sentido de que tenemos una aplicación que nos envían las solicitudes de traducción, nos los envían por allí y nos avisan del nombre del paciente, del idioma, de si está en consulta, en urgencias, en planta y dónde tenemos que ir para hacer la traducción. Y en medio de todo esto pues te van llamando compañeros del hospital que necesitan entenderse con un paciente, ya sea por teléfono o que el paciente está allí. Te entran llamadas de pacientes también directamente. Hace 17 años empecé a trabajar aquí en la recepción del hospital por los idiomas, por el alemán y el inglés, y acabo unos 100 meses quedó una vacante en el equipo de traductores, precisamente de mis idiomas, el alemán y inglés, me lo propusieron y no lo dudé de ningún momento. Pues precisamente hoy hemos dado el alta a una señora alemana muy entrañable, que llevaba varias semanas ingresada, se ingresó por COVID y estuvo muy malita. Y desde el inicio, desde el primer momento hemos estado en contacto continuo vía telefónica con su hija en Alemania y entonces nos conocemos ya algo de antes, pero hemos establecido una relación muy bonita. Y la mujer está muy muy agradecida. La mujer se va de alta a su casa, ha venido su hija desde Alemania para estar con ella, hasta que ella se recupere y ya se marcharán las dos a Alemania. La salud persona a persona es el tomarte tiempo para escuchar a los pacientes, para apoyarles, para asesorarles, para darles soluciones a sus problemas. El Hospital Quiero en Salud para muchos de nuestros pacientes es su casa. Cuando ellos tienen algo, cuando ellos se encuentran mal, es donde acuden. Lo que me aporta formar parte del Grupo Quiero en Salud es el hecho de sentirme útil a la hora de ayudar tanto a los pacientes como a mis compañeros, ya sean médicos, los compañeros que trabajamos aquí y necesitan comunicarse con nuestros pacientes. Formas parte de un grupo que es muy grande y muy importante en el sector de la sanidad privada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y formar parte de este proyecto o de esta empresa me enorgullece.